¡Suscríbete al canal! Yo sé que tú sientes lo mismo que yo Por eso siéntate que arranco el maquinón Nos vamos de una, como suena mi bro Enganchate que nos vamos Yo solo tengo una cosa que decirte Cada vez que te veo me pongo más triste Eso no lo digo yo, lo dice alguien que lo hace bien cabrón A lo mejor no lo creerá, pero me gusta y no eres singular Yo lo que te hacía no se lo hacía nadie más Dale pra pra que nos vamos ya de ya Cuando quiera quedamos, lo hacemos y nos vamos Pero esto no, que es toda otra canción Ahora entramos bien fuerte en mi bro Tengo el bicho echando fuego de todos esos que hablan Y le daré pelo, yo no soy mechero Pero su frente la dejaré como un cenicero Todos esos mamás bichos se creen de albrón Pero lo que no sabés es que yo tengo un caderno que lo rompo a to Con la mirada, muchas mamadas Singulares como si no hacen nada Me mando a nudez, yo la disfruto Luego me voy al tuto y ahí la llevas Me la comes entera, viva la Virgen María Pa' todos esos que no creen, almighty se los hace ver Gracias a Dios mío por darme esta oportunidad De brillar, triunfar, saber lo que es trabajar Desde bien pequeño, cuando algunos tienen muchos cuentos Y así lo digo, pa' todos esos peca Que tengo el bolsillo, os igual los tiro al río Poder shot en shot, estoy viviéndolo Algo que no creía posible en mi vida, bro Siento que lo hago, esto empieza a florecer No hago daño a nadie, y eso lo puede haber Hate, odio amargura, yo no pido ayuda El trabajo me suda, vivo y descoloré De fantasía, cuando tú me veías bajo No importaba un carajo, ahora estoy arriba Subimos de liga, viene mi bro Me pide colaboración Lo mandó a la mierda y encima se quejó Es verdad que es difícil subir Las views suben de a mil Sueño con darle a mi ma Una casa donde pueda estar A gusto y tranquila, sin tantas mentiras Sin trampa en su vida, por eso estoy acá Esta es mi ganga y lo he venido a petar